Esta es la parte de allá, es donde más se apareció. Ahí está, mira. Si de cazafantasmas se trata, nosotros les trajimos al experto. Por ejemplo, si tú ves la pistola que utilizan en cazafantasmas, yo les voy a mostrar cuál es esa. Esta sería la original. Este es un buscador de fantasmas profesional. Si se pone en rojo, quiere decir que esa entidad está aquí. Y entonces tú le vas a poder preguntar, eres la monja del Café Tacuba, y veremos si se cuenta. Y así lo empezamos a cazar. ¿Estás abajo? Sí. ¿Podemos ir contigo? ¿Quieres que se mueva algo? Sí. En este del puerto de fondo, acabo de pasar a una sombra de ahí. ¿Te puedes manifestar? ¿Lo lo viste? Ahí está, mira. ¿Eres la monja del Café Tacuba? ¿Qué? Tú retrato por todos lados. Y la la, y la la, y la la. Y las fotos que tomaron, ¿me las enseñan? ¿Eres tú la de la foto? Felicidades, en este de tu primer muerto. ¡Gracias!